¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegra que es muy buena y es una competencia arriba a nivel alto y es una competencia de los atletas de Sudamérica y es una competencia de los atletas y con alto rendimiento te vas a competir como a los atletas de la mundial, olympicos, o los atletas de los Juegos Panamericanos y Sudamericanos es un nivel muy alto y es mi primera competencia grande representando Aruba pero me alegra que estoy contenta de estar aquí mi personal scores mi rutina y mi rutina es puntuada en risa me alegra que estoy contenta de estar aquí dos días para que la competencia y el primer día no se trena en lugar sin tiempo en tiempo y es un esporte y las filmas hay un gran diferencia entre el día que el día la bar y el día es muy alto por lo que me adapté y por esto también el pedido está diferente, me adapté al pedido. y no hay que entrenar en calor, y no hay que salir de calor. Así que en un warm-up voy a hacer un warm-up más largo, voy a hacer un warm-up más intenso para mi cuerpo no es frío. Así que es el primer día, y de dos días es el entrenamiento de podium, así que es el entrenamiento de competencia con música. Así que entonces voy a competir, es de tres días. Mi meso expectativa para mi mes, pero para mí es una buena rutina. No voy a buscar una medalla, haciendo todo mi gol, mi gol está todo para representar Aruba, para premiar un nivel alto, para mostrar que Aruba está en el nivel sudamericano, y Aruba puede representar un sudamericano. Así que mi gol está todo para mostrar que Aruba está preparando su mes de deporte aquí, porque es bastante nuevo para Aruba. Así que estoy contenta de cómo es así, y me represento Aruba por mi día. Yo tenía 8 para 9 años para participar en el Rhythmic Gymnastics. Me llegué a varios competencias, pero sí, la competencia no ha faltado muy caro para el de mi sport, así que no tenía advantage, pero no era mucho más gente de competencia sudamericana, que competí, no hacía homeschooling, no hacía competencia. A mí no tenía experiencia ahí. Pero sí, me llegué a competir a varios competencias, pero... No he logrado una medalla, pero... Sí, he tenido experiencia, pero también es que Aruba está en competencia así. Pero no es un azul para lograr una medalla, y no es un azul para mostrar que Aruba, por llegar a un nivel alto y así abrir el deporte, para otro atleta en el Rhythmic Gymnastics, por tener competencia en el futuro. Así. Bueno, pues yo quiero tener un mes, porque tengo un país que está súper... desde mi parte personalmente, tengo un país que me viene a Brasil, tengo años de deporte aquí, no estoy súper avanzada. Brasil está el país que gana más medallas y competencias aquí. Entonces, yo quiero tener un mes que es un proceso, entonces me invito a mí más a decir que es un proceso, entonces turco tiene una experiencia de aprendizaje, y la competencia aquí está una gran experiencia de aprendizaje para mí. Entonces, yo espero que me acompañe a otro atleta en el Rhythmic Gymnastics, que está súper, súper bueno. Entonces, yo espero que me acompañe a trabajar súper duro.